Hola a todos mis señores, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta super fácil, rica y económica. Unos panqueques salados, en compañía de mi hermosa, de mi divina, de mi encantadora... ¡Agustinita! ¡Agustinita! ¿Vamos a cocinar amor? ¡Sí! Para arrancar con la primera parte de la receta, lo primero que vamos a hacer son los panqueques. ¿Me ayudan mi amor? Sí. ¿Sí? Bueno, acá tenemos leche, sí, vamos a sumar huevo, mi amorcito con el batidor va a seguir mezclando, sí. Para que quede una mezcla, sí, homogénea, vamos a condimentar con un poquito de salquina, un poquitito, cualquier gusto, va a estar en el relleno. Pimienta morida. Y mientras la buchita va mezclando, voy a agregar nuez mojada. Solamente un poquitito porque queremos que tenga ese buchito delicioso. Y vamos a ir mezclando. ¡Oh! ¿Te gusta ayudarme a cocinar? ¡Sí, me encanta! ¡Me encanta, mi amor! ¡Sí! ¿Sí? ¿Y te gusta comer huevito? ¿Te gusta comer quesito? ¡Sí, me gusta! ¿Te gusta, mi amor? ¡Sí! Gracias, mi amor, por ayudarme. Vamos a sumar harina, vamos a ir revolviendo hasta que quede sin grumos y dejamos reposar unos 10 minutitos y lista la mezcla para hacer panqueques. En una sartén con un poco de rocío vegetal o manteca, vamos a poner nuestra mezcla. Atentí, Agus, que te voy a pedir cositas, ¿eh? Vamos a ir entrevistando y dejamos cocinar apenas, nada, ¿eh? Unos minutitos, lo damos vuelta y van a ver qué riquísimos quedan estos panqueques saladitos. Ahora sí, Agus, llegó el momento creativo. ¿Qué te gustaría que tenga? Me gustaría que tenga jamón. ¿Jamón? ¿Jamón cocido? ¿Y qué más, Agus? Un huevo. ¿Y huevito? Bueno, vamos a poner huevito al pedido de esta señorita hermosa. Lo que sí, Agus, no puede faltar, el queso de la familia argentina. ¿Cuál es el queso de la familia argentina? Barrasa. Barrasa. Vamos a poner queso muzarella y vamos a hacer que estos panqueques queden súper, súper ricos. Mami, ¿te puede hacer algo en el oído? Bueno, depende. Vamos a doblar el panqueque y dejamos de arretir el queso y van a ver qué rico queda. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Gracias a Lactos Barrasa por darnos esta increíble muzarella y por acompañarnos en todas nuestras preparaciones. Gracias. ¿Te encantó mi amor? ¡Sí! ¿Sí? ¡Muy rico! Buen provecho y ahora sí, a disfrutar. ¡Mira mi amor qué rico! ¿No es un pedacito?